Amigos, continuamos con tu bebé y hoy es el turno para aquellas mamás que deciden mantener un estilo de vida vegano, incluso durante el embarazo, pero para eso tenemos que hablar con especialistas que nos den las direcciones correctas. Por eso está con nosotros Marina Chaparro, ella es especialista en nutrición infantil y creadora de un sitio muy especial que NutriChicos. Me encanta porque es un espacio donde ella se enfoca en la nutrición infantil y también de la familia. Ustedes pueden contactarla a través de NutriChicos.com y van a enterarse mucho más de qué es este movimiento. Pero ella está aquí para justamente hablarnos de la nutrición vegana durante el embarazo. Ay, ¿por dónde comenzar, no? Y definitivamente es el término vegano como que el término de moda hoy en día, ¿no? Como que muchos celebrities, digamos, quieren ser, son veganos, por lo cual todo mundo piensa que ser vegano podría ser la dieta para ellos. Y no necesariamente, ¿verdad? Ok, pero durante el embarazo, si ya yo vengo con un estilo de vida vegano y quiero mantenerlo, muchas mujeres dirán, ¿será que me faltarán vitaminas y tengo que abandonarlo? ¿Tendré que sustituir la proteína ahora por proteína animal porque mi bebé no se va a nutrir bien? ¿Todo esto es cierto o puede seguir siendo vegana durante el embarazo? Mira, tú lo dijiste, dijiste el estilo de vida, ¿verdad? Y hay que entender más allá que el ser vegetariano, el ser vegano es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, si lo llevas haciendo por X o Y razón, desde antes el embarazo, lo puedes mantener durante el embarazo, siempre y cuando esa alimentación sea bien planeada. Bien planeada, no hay ningún problema en continuar su embarazo siendo vegetariano o vegano. O sea, vamos a decir, si tú eres vegana, ¿qué es lo que no puede faltar en tu dieta a diario? Pues mira, ser vegano es un poquito diferente que ser vegetariano, ¿no? El vegano no incluye nada de productos animales, ¿verdad? El ser vegetariano, hay diferentes tipos de vegetariano. Mi papá come pescado, huevos y lácteos, pero no come carnes, ¿no? Esos son diferentes tipos de vegetariano. Si eres vegano, hay diferentes nutrientes que te tienes que enfocar, en especial la vitamina B12. Y en este caso, si tuvieras que tomar así como tú te tomas un suplemento todos los días prenatal, tal vez adicionalmente incluir un suplemento que tenga B2. ¿En qué comidas podemos encontrar vitamina B12 que no esté dentro del rubro vegano? Pues es por eso el problema, que la vitamina B12 más que nada se encuentra en productos animales. Es ahí el problema. Hay algunos como en el tempeh, hay unos también como en la levadura, lo que es el nutritional yeast, pero tenemos que consumir mucho, mucho. ¿Y por qué es tan importante la vitamina B12 durante el embarazo? Pues ayuda a toda la función cognitiva, ayuda para el desarrollo. Puede existir si no consumes. Puede haber daños, no solamente en tu caso, pero más que nada el del bebé que se está formando. Claro, necesitas tener todos los nutrientes necesarios porque tu cuerpo está trabajando en exceso para obviamente crear este nuevo cuerpecito que está dentro de ti. Para la gente que desconoce completamente el estilo de vida vegano, porque para mucha gente es común escucharlo, pero no tienen idea de cómo es una dieta de una persona vegana. Más o menos nos podrías dar una descripción. Mira, la dieta vegana, como te digo, es esa alimentación que no incluye nada de origen animal. O sea, ni mantequilla. Ni mantequilla, ni lácteos. Nada, nada que venga de un animal, de algo que respire. Nada que venga de un animal. Bueno, por una planta puede ser que respire. Queso crema, por ejemplo, si comes un chocolate, si tiene derivado de leche, no lo podrías consumir. Es complicado vivir así. Entonces, es por eso que te digo, en mi práctica lo que yo he visto, he visto, se puede, sí se puede, pero requiere de ganas, requiere de educación, porque tienes que asegurarte que la nutrición esté adecuada, no solamente tuya y de tu bebé. Como te digo, ¿se puede? Claro que se puede, pero tienes que tener la dedicación y la motivación de querer hacerlo bien. A mí me funciona mucho, por ejemplo, cuando estoy, ya sea dedicándome a un estilo de vida distinto o cambiando, empezar a seguir cuentas en Instagram, empezar a seguir especialistas como tú, Marina, que van dando tips de alimentación, entonces tú lo vas integrando a tu cocina, porque a veces no tienes ni siquiera esos ingredientes ni esos alimentos dentro de tu cocina, porque los desconoces, como son las leches de almendras, las leches de meray, como decimos nosotros en Venezuela. Sí, las leches de envase a plantas. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, esos son buenos sustitutos para lo que cotidianamente veníamos consumiendo. Yo estuve por un tiempo siendo vegana, cuando estuve embarazada, lo dejé, me provocaba mucho comer productos animales, pero soy una, yo digo, soy una vegetariana flexible. Correcto, ese término me encanta. Que más que nada dos tercios de nuestra alimentación sean frutas, sean vegetales, sean granos, y de repente si tienes carne o productos animal, no hay problema. Así como lo hago con mi hija, que los lunes sin carne, los lunes sin carne trato de ponerle nada de carne, sino más que nada granos, quinoa, frijoles, garbanzos, el pescado, el huevo. Entonces, todo con moderación y mucho sabor. Muchísimas gracias por estar con nosotras, por darnos esa ventana de posibilidades. Ya saben, sí se puede llevar un estilo de vida diferente, vegan o vegetariano o vegano, como lo quieras llamar, pero con información y educándonos al respecto. ¡Gracias!